Oye, oye, llegó Sofie, finguito, llegó Sofie, llegó su, ay mira como te mira, te amo, te amo, ay que belleza, es la mamita mi amor, la mamita, si, si, gracias por esos besos, gracias. Gracias por su amor, no te vayas a subir, ay no, va a ser muy limpio, increíble, ¿no? Mmm, bien sabe, ¿cierto papito? Sí, doctor, enfermero.